Y la UJC, así como las organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles, realizaron una convocatoria a propósito de las afectaciones provocadas por el huracán Oscar en los municipios de Guantánamo, justamente. Así es, se convoca a los jóvenes a acudir a los lugares donde sea necesario el aporte para contribuir a la recuperación, según se defina por las autoridades de los territorios. Se crearán las brigadas que sean necesarias, dispuestas a trabajar en condiciones de campaña codo con codo junto a nuestro pueblo. Los comités municipales de la UJC en todo el país conformarán dichas brigadas y las tendrán listas en espera de la activación que se decida. También en las propias sedes de los comités municipales y provinciales de la organización se recibirán donativos para las familias que resultaron afectadas tras el paso del entonces huracán, ahora tormenta tropical. La UJC informa también que la valija recolectada se enviará a la zona oriental.